Tú, no importa quién seas, ni dónde estés, tienes derechos humanos. Y ahora que ya sabes que los tienes, es importante que también sepas qué son los derechos humanos. La definición típica de derechos humanos es que estos son los derechos que tenemos todas las personas simplemente por existir. Pero me gustaría darte otra definición que se entendiera más o al menos que no utilizara la palabra derechos dentro de la propia definición. Entonces, podemos decir que los derechos humanos son las normas que protegen las necesidades esenciales de cada persona, como la vida, la alimentación o la integridad. Así como la posibilidad de participar en la sociedad y de desarrollar el potencial que cada persona tiene, como la libertad de asociación, los derechos políticos o el trabajo. Como estas normas protegen estas necesidades tan básicas de cada persona, los derechos humanos son diferentes a otro tipo de derechos. Por ejemplo, hay países donde las personas tienen derecho a portar armas. El derecho a portar armas no es un derecho humano. Tiene que ser reconocido por la ley para que este derecho exista. Si la ley no establece que las personas tienen derecho a portar armas, entonces este derecho no existe y las personas no tienen este derecho. Es la propia ley quien crea el derecho. En cambio, los derechos humanos no necesitan de ninguna ley. Nosotros ya los tenemos. Es como el refrán ese de cada bebé nace con un pan bajo el brazo, solo que en vez de un pan, trae derechos humanos. Por esto es que se dice que los derechos humanos son inherentes a cada persona, porque vienen con nosotros y los tenemos para siempre. Esto implica que estos documentos famosos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos no nos dieron derechos, simplemente reconocieron algo que ya teníamos. Por esta misma razón, los derechos humanos son universales. Todas las personas tenemos los mismos derechos, no importa dónde vivamos, nuestra raza, sexo o edad. No importa ninguna de estas ni otras características. Todos tenemos los mismos derechos, simplemente por ser seres humanos. Por último, los derechos humanos son inalienables. Esto quiere decir que no podemos renunciar a nuestros derechos humanos. Esto es muy importante porque pueden haber contratos donde uno renuncie a derechos. Por ejemplo, un contrato de trabajo donde se establezca que no tienes derecho a vacaciones periódicas pagas. Las vacaciones periódicas pagas son un derecho humano. Entonces no se pueden renunciar a ellas mediante un contrato. Si hiciste esto, ahora puedes demandar a la empresa, porque esa cláusula es violatoria a los derechos humanos, entonces debería ser nula porque tú tienes que tener tu derecho a vacacionar. Y esto me lleva justamente al punto de cómo se protegen los derechos humanos. Y para eso te recomiendo que veas este video donde explico sobre los sistemas de protección de derechos humanos. Además, te pido porfa que le mandes este video a una persona que tenga derechos humanos. O sea, a cualquier persona. Solo no se lo mandes a tu perro porque, bueno, no es un ser humano y esa ya es toda otra discusión. Muchas gracias.